Sí, creo. ¿Qué me dices? Vale, sí. Ya estamos en directo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y vosotros? A ver, un momento. Yo tengo una queja formal. ¿Formal o informal? ¿Formal o informal? No, no, mira, la queja es muy importante. No puede ser que aquí a mi lado tenga a Abriles, alias Llobezno, que Coloma, que normalmente lleva ahí un bustacho y una barba y un no sé qué, y ahí has venido más pelado que el culo de un niño pequeño. La cuarentena, ¿no? Era el cumpleaños de mi mujer y tenía que estar preparado para la vida. Que sepas que a veces hemos ido a cenar tuyo, Carlos, y no te afeitas tanto ni te acicalas tanto. No me voy a tomar mal esto. Porque me dan mucho más juegos. Contigo son todo facilidades. Sí, sí, es culpa mía. Yo es que he empezado hace poco y, claro, mis herramientas de trabajo no son las que lleva aquí el amigo. Está acostumbrado a hacer estas cosas. Mejorarán, mejorarán con el tiempo, lo prometo. Yo, antes que nada, quiero avisar a Coloma. Porque, claro, yo me he visto ya de tus directos en Twitch, Alex, me he visto siete. Y Alex, después de que te hice la entrevista hasta aquí, aún no los he visto. Sí que he visto un momento solar para ir... Pero, Coloma, es que lo vas a flipar. Esto no tiene nada que ver con las entrevistas que te hayan hecho en ningún... A mí me han chivado por ahí que tengo aquí a mano alguno, ¿eh? Me ha chivado Eleneta, que estuvo por aquí y que la menuda tarde tiró, me dijo. Sí, sí. La gran Elena. De hecho, Elena me la encuentro yo prácticamente todos los días, porque, pues, estamos muy cerca y todos los días me dice, oye, cuando quiera volvemos, ¿eh? Sin problemas. Se lo pasó Pipa, ¿eh? Teníamos un beso. Hombre, de hecho, tenemos a Borja Iglesias ahora mismo viéndonos. Sí, sí. Que se ha enganchado, o sea... Hombre, suscriptor, al final... A ver, ahora ya, claro, efectivamente. Como uno de aquí, ¿no? Claro, claro, claro. O todavía no. ¿Cómo? Ah, espérate, espérate. A ver, voy a ir... Es que tengo aquí abierto a pantalla completa el webbite. Y por el otro tengo el directo de Twitch, entonces. A ver, voy a darle a ver. A ver, a ver, a ver si lo conseguimos. Eh, tío, pero lo que me has dicho a mí que por Prime me salía gratis... A ver, gratuito... ¡Ahí está! Espérate, a ver... Ahí está. Ahí, 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 ahí. ¡Oh! Estos son cinco pavos, ¿no lo has pagado el cillo? No, la mitad, la mitad. Y dólares. Y dólares, correcto. Pero bueno, eh, ya está bien, eh. Coño. Pero, eh, y van a PayPal que ahí no... No, no, no. No los hueles. Oye, Coloma, una pregunta. ¿Tú tienes Amazon Prime? Pues sí. La verdad es que es curioso y alucinante porque no le daba uso, no tenía ni una aplicación y pues como imagino que a muchos con esto del confinamiento dicen, voy a ver si pido, voy a ver si pido... Y ayer pedí, el sábado pedí una plancha de inducción doble para tener el asador que seguramente ni la vaya a usar y ahí está puesta, de puta madre, 130 pavos. Ojo, eh, ojo. Ahí está, pum. Pero ¿cómo es posible que la pedí el sábado, tú hay que decirlo, después de haberme tomado una cerveza y media con mi cuñado, a las cuatro y medio de la tarde el sábado y el lunes a las diez de la mañana estaba en la nave del equipo? Sí, 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 sí. Es un clásico, es un clásico. Con un tirachina, ¿no? No, te la mandan por dron. Viene por dron y ya te la dejan en casa. No, hay un tío esperando directamente tu pedido y dice, ¡ahora! ¡Acojonante! Es espectacular lo demás. No, a ver si están... Yo sí que los conozco... Sí, sí, pues ahí la tengo. La plancha doble de inducción portátil. Ojo, eh. Cuando la uses queremos foto con el grupo. Exacto, eso es, esa es la buena. Sí. Esa es la buena. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va el confinamiento? El desconfinamiento ya. Bueno, sí. Hay que cambiar la pregunta. Yo estoy hasta los huevos del confinamiento, de los horarios. Yo, ahora ya, tú, Coloma, a ver si me lo explicas tú, pero ya no sé a qué hora pueden salir los federaos, los no federaos. Yo en Barcelona puedo salir de la provincia. Si puedo ir a ver a mi prima. Si lo voy a salir en bici con alguien o no. El otro día me crucé con uno por la calle. ¿Qué haces saliendo en bici hasta el momento? Y digo, tío, pero si son las ocho y ya es la hora que se puede. No, pero esto no se puede y además esto ya no es término municipal de Barcelona. Y digo, hostia, ¿hasta dónde llega? No, no, es un kilómetro antes. Mierda, ¿qué me he pasado? Ya no sé, claro, porque hay una carretera que va para Mulins, pero ya no sabes. Entonces, no hay un cartel que ponga Mulins de Rey. Dices, ¿qué? Se puede hasta aquí, ¿no? No vas o vienes. Así que yo me he comprado una plancha de inducción y le tengo la plancha de inducción. Madre mía, madre mía. Además, de verdad. Para hacer las cervezas que pediste también, ¿no? Estás haciendo las cervezas en la plancha de inducción. A ver, a vosotros os despistáis un poco y a lo mejor estáis en Santander. Mucha suerte porque estamos en un pueblo que tiene 3.000 habitantes, con lo cual desde el minuto uno podemos salir por todo el pueblo y desde hace tres semanas, al ser deportista profesional, que bueno, eso dicen, ya es por toda la provincia. Así que, bueno, de momento lo llevamos bien. Claro, esto hay que vigilar, como dice Alex, porque como nos gustan las tiranitas largas, y te despistas y dices, voy a echarle unas orillas y empiezas a pedalear y de repente, bueno, una de las carreras estas que hice yo, que era la Madrid-Lisboa, empiezas a pedalear en Madrid, vas tirando y no te das cuenta y al cabo de dos días estás en Lisboa, ¿sabes? Que me han cerrado fronteras y no puedo volver, ¿sabes? Vaya liada, ¿eh? No sé si has visto, ahora que lo dices, has visto la chica esta de la India, o... Sí, era la India, creo que es, que el padre, bueno, se fastidió la rodilla y tal, y dice, bueno, pues voy a buscarle. Y la chica se ha gastado todos los ahorros que tenía en una bicicleta, en una orbea de estas rosas típicas ahí de toda la vida, se fue a por el padre y ahora está de vuelta a casa a 1.200 kilómetros. O VH, O VH, O VH, puede ser VH, quizás a lo mejor. Sí, 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 señor. Yo creo que se pilló una VH California, pero que tú no te fijaste bien en el logo y... Puede ser, puede ser. Me ha confundido ahí. Bueno, habrá que hablar con... ¿Cuántos kilómetros lleva? Va a hacer 1.200 de ir de donde ha recogido el padre a su casa, con lo cual entiendo que llevará 2.400. Que lleva... Guau. Y los ha hecho en 10 días, o sea que la tía va... Dicen que la Federación de la India le va a, vamos, le iba a fichar para el equipo de ciclismo. No, no, fíjala tú, Coloma, para ver lo que haces, tío. Fíjala tú. Te voy a buscar, te voy a buscar. Como se retiene Rocío Dinamita, es la... Es el releo. Fíjala, tío. Voy a buscar la noticia porque es que además... Uy, ya te digo. Ya te digo. 2.200 kilómetros. Siete días, siete días, siete días. 1.200 kilómetros en siete días. Correcto, la Federación de la India le ha ofrecido un hueco en la Academia Nacional de Ciclismo. Ahí va eso. Hombre, un hueco, un hueco. Lo que le tiene es una bici. Y la chica, tú fíjate por dónde va el tema. No, no. Espera, espera, espera. Percita nos acaba de hacer un host de 20.831 personas. Madre de Dios. O sea, muchísimas gracias. O sea... Ojo, ojo, desnudito en directo. Mira, ya no puedo leer ni el chat. Hostia. Activa, espera. Madre de Dios. Bienvenidos a todo. Ojo, ojo. Calvo en directo, calvo en directo. Sí, sí, sí. Te pongo un pantalón corto porque como hace mucho calor y yo sé que estoy muy fogosos, le pongo un pantalón corto y digo a ver si me va a pillar esto acalorado y lo que sé. Ojo, ya acabo de activar el modo lento porque es que si no esto es una locura. Sí, sí. Madre mía, tío. O sea, voy intentando leer algún comentario entre todos los corazones que hay. Hombre, yo te digo una cosa. Si son seguidores de Perchita deben ser unos trolls guapos. Sí, sí, sí. Pero además, esto seguro que ha sido él. Antes de cerrar el directo ha dicho, voy a hacer un hosteito y le petáis en chat ahí a corazones. Sí, sí, seguro, seguro, seguro. O sea, tenlo muy claro que vamos, está ido a saco. Pues nada, chicos. Habéis batido el récord de espectadores de una Brinesh Show. Bueno, aprovecha, aprovecha para recordar, escuchad, aprovecha para recordar. Espera, espera, para acelerarlo, ¿no? Espera, espera, Carlos, un segundo. Tenemos un sorteo activo hasta el día 31 de unas zapatillas de PingPang Creations regaladas y cortesías por el amigo Abrines que es solo para suscriptores. O sea que, como ha hecho antes Valentín, todo el que tenga Amazon Prime se puede suscribir gratis. Venga, pues va para adelante. Sí, sí. Hombre, claro. Aquí el amigo Valentín ya lo ha hecho. Soy el primero que he incluido con 2,5 pavos para Puchaca. Ya te invitaré a un café algún día. No, hombre, seguro, seguro. Estos días, claro, que el básqueto habéis estado de parón, se ha defendido la Euroliga y habéis estado dos meses que el Barça y Ino a Pukina. O sea que hay que… Ojo, ojo, cuidado, cuidado. El Barça ni la mayoría, ¿eh? Yo creo que… Sí, 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 sí. 100% yo creo que ningún equipo. Pero bueno, al final es lo normal, ¿no? Sí. Una situación excepcional que… Bueno, tampoco estábamos trabajando, ¿no? Porque estamos dos meses que sí entrenando en casa, pero al final, bueno, pues extrapola sin más o menos, pues eso, estábamos haciendo un 30% de lo que hacemos normalmente, ¿no? Claro. Que hay que decir que esto es muy importante. Que normalmente es todo lo que hace Alex, ¿vale? Sí, normalmente yo, a ver, soy un poco vaguito. En los partidos no, pero en los entrenos no os me cuesta. Con algunos deportes, en el básqueto os pegáis mucha caña. O sea, luego ya hablaremos de vicio y de estas cosas, pero, hostia, los ritmos que tenéis en los partidos de básquet, ahí para arriba, para abajo, presionar, tal, no sé qué, hostia, el fútbol es más tranquilito. Sí, es diferente. Y los impactos, el choque… El fútbol a lo mejor es más del… Eso es que hace, cuando dicen, me hace gracia cuando hablan del fútbol o del básquet o otros deportes que dicen que tal, que los palos van para el cuerpo, ¿eh? Sí. A ver, el fútbol yo creo que también… Si nos caemos bien, pero si no te caes al final, tampoco te están pegando. Sí. Ya, pero yo me caigo mucho, ¿sabes? A mí no me sale a cuenta, o sea, a mí normalmente cada vez que voy a chapa y pintura, a pintor o al mecánico o tal, me dicen, tío, pero si sale más a cuenta darte una bici nueva que arreglar esta. Y cuando empiezo a mirar las piernas y todo, me dice, tú muy jabalí y mucha hostia, pero si tienes… o sea, tatuajes tengo, pero tengo más rascadas que tatuajes. Imagínate, yo soy globero. O sea, tú dejas las bicicletas para desguace directamente. Sí, sí, yo una bici… mira, Coloma lo puede decir que el año pasado en la Mediterránea NEPIC… Este es el principal de BH, le van dando las bicis para que las pruebe. Es el doobie, ¿no? Es el doobie. Mira, el año pasado… Voy a mandar al equipo. El proceso es a jabalí y si ya está probada, al equipo. Pues mira, por ejemplo, el año pasado en la Mediterránea NEPIC tenía que ir ahí a la carrera, rompí la bici justo antes de ir y estábamos con Carlos. Y di la verdad, el día antes de la carrera le escribo a Carlos mensaje, oye, Carlos, tío, que necesito una bici. Y me dice, yo tengo… literal, ¿eh? Me dice, yo tengo la de verdad y luego la de prueba. Y me dice, pues hazla de prueba, hicimos un vídeo y todo de he robado la bici a Carlos Coloma y luego me dio de puta madre la bici para toda la carrera y no te la rompí. Ojo, ¿eh? Ojo. Es la única que no ha roto. La de prueba que es… o sea, que es la réplica exacta, o sea, son dos réplicas exactas. O sea, estaba probada ya, estaba… Quizás a lo mejor, Valentín, por eso, Carlos tiene BH detrás y tú tienes una pizarra. Lo curioso es que teniendo la bici exacta la misma, el primer día Carlos ganó la etapa y yo llegué a cinco minutos del corte. No sé qué… no sé qué pudo pasar ahí. No sé qué… Ojito, me diste suerte por la mañana. Ojito, una cosa, Alex, que están diciendo, y no es broma, que Valentín se parece a Horacio. A Horacio, el personaje de Perchita en el GTA, es un tío con cresta, ¿vale? Y la lía muy parda, o sea, que… Bueno, voy a explicarlo, es un roleplay. ¿Habéis jugado al GTA alguna vez? O sea, ¿sabéis? Sí, sí, sí. Pues ahora se ha puesto de moda el roleplay, que cada uno… Hace tiempo. O sea, es un personaje y, bueno, ya de actuar, ¿no? De alguna manera. Entonces, hay muchas personas actuando de la misma manera. Bueno, de la misma no, de diferente manera. Entonces, el comisario es el comisario, el policía, y después hay, bueno, el Perchita y Auronplay, que son Horacio y Gustavo. Y, bueno, se ha hecho famosísimo. Y, nada, es que… Y el peinado es Crestita, exacto. De hecho, voy a buscar una foto. Oye, yo no sé si… He perdido un poco la pisa, ¿no? Pero hace como cinco o seis años, cuando hacíamos visto lo visto, a Auronplay le tuvimos de colaborador. Y este sí que era un tío guapo, guapo. Es un fenómeno, ¿eh? Es un tío, además, que tiene gracia… Pues, como tú, ¿no? Así, de esparpajo natural, que le sale normal. Y, bueno, y lian cada una. ¡Guau! Ahora, por ejemplo, yo estaba viéndoles antes de empezar el directo con Alex y tal y con vosotros. Y, bueno, ya han ascendido, ahora son policías. O sea, me refiero, empezaron siendo unos… Bueno, siguen siendo unos peleles. O sea, las cosas como son. Míralo, míralo. ¡Epa! ¿Qué te parece? Si tienes la Ray-Ban, ¿tienes Ray-Ban de pera? Espérate, espérate. Ojo que se viene. Que puede ser que las… ¡Ahí está! ¡Sí o no! Ahora es bien directo. Sí, sí, sí. Me acabo en mis muelas. Ahora luego clipear esto, chavales. Y así luego lo ponemos. Lo vemos en las redes. ¡Qué mala pinta que tengo, eh! O sea, ahora es un parejo delincuente, pero de verdad. Pues como él. No he dicho nada. ¿No? No he dicho nada. Pues lo que te decía, entonces, la verdad es que Auron es lo que hablamos, ¿no? Es un tío muy sencillo, o por lo menos la sensación que transmite es mucha cercanía, muy buen tío y pues eso. Al final sale una serie muy chula que se lo están pasando pipa, pero tal cual, disfrutándola como enanos y liándola a Pardísima, o sea, pero Pardísima. Mira, por aquí dicen, manda un saludo a mi novia Lola. Pues Lola Meras, pues saludos. ¡No caigas, no caigas, no caigas! Mira, que sepas que cuando ha habido visto lo visto este, estaba Auronplay, estaba Lou Logio, bueno, también vino un día Out Consumer, que vi que le tenías el otro día. Pues cuando estábamos haciendo el programa este, teníamos una pantalla enorme al lado del escenario, donde iban saliendo, en ese momento eran los tuits, la gente utilizaba el programa y iba saliendo en directo. Pues siempre había un hijoputa que nos ponía, véndose a Panda Color Caca. En cada programa tú estabas entrevistando a Buenafuente, véndose a Panda Color Caca. Y justo Buenafuente en el momento que miraba para ella decía, oye, ¿cuál es alguien que vende un Seat Panda Color Caca? Pues cada semana nos la colaban. Vaya tela. A mí alguna me han colado, sobre todo al principio. Ahora ya cuando me piden saludos, ya no saludo. No, no, es que son muy trolls. La gente, ten en cuenta que vienen de él y es gente troll. O sea, al final es gente troll y no hay, es que no hay misterio. O sea, al final no hay... No, es que ya ha estudiado en la Universidad de la Vida. Exacto. A cualquiera de nosotros, si estuviésemos en el chat, también haríamos alguna de estas. Correcto. Efectivamente. Vale, y sobre todo, tiene una pinta de ser un hijoputa. Sí, Carlos tú ves y dices, Carlos es más un tío ahí deportista, serio, loco, tal. La imagen cuidada. Míralo, míralo, míralo. Por mal, padre de familia, con dos hijos, una persona normal. Con dos hijos, que tú sepas. Aquí yo se hace la prueba de paternidad o... ¿Dónde está? Ya tenemos titular de marca mañana. Carlos Coloma no sabe si los dos hijos que tiene son reconocidos y si tiene más que no sean reconocidos. Ojo. El titular además empieza por... ¿Te gusta olímpico, Carlos Coloma? Hay... A ver, voy a buscar una foto. Uy, a ver. Este seguro que es hijo mío. Hay uno que es hijo mío y el otro es pelirrojo. Hay uno que se parece a la foto pelirrojo que a Carlos Coloma. Entonces, yo no sé de dónde hablar. Ahí pasó algo, ¿no? Sí. A ver. Ojo, qué foto nos enseñas, ¿eh? Sí, a ver, ¿eh? A ver si lo encuentro. Esto está en inglés. No, 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 no. Ahora lo peor de todo es que... ¿Ahora qué edad tiene tu hijo, Carlos? Pues más que el padre. El pequeño, siete. El mayor, nueve. Ah, vale. Digo, porque si lo tienes en edad adolescente, lo típico es enseñar la foto. Y luego te dice, papá, ¿por qué has enseñado esa foto mía? ¿Estás mirando en tu móvil o en tu móvil? Aquí veo que no tiene mucho claro. No tiene muchas fotos de sus hijos. Carlos, te voy a decir una cosa. Si te cuesta encontrarlo, lo mismo que trae la llamada. Mira, Coloma, por aquí hay un... Dice, ¿qué ruedas por menos de 400 euros me recomendáis? Coloma, va, recomiéndale unas ruedas que tengas por ahí. Yo soy más de Bridgestone. Que entre en Duque Wills, con K de Kilo Duque, con K de Kilo Wills, y hay un catálogo espectacular. Y hay unas en aluminio muy, muy guapas, que son prácticamente una réplica de anchura de las de carbono y son brutales. Vale, ahora yo tengo un mensaje. Las de carbono son más caras. Para Duque Wills. Bastante más. Por cada una que vendáis, me regaláis una a mí. No, no, no. Que no tengo bici. Que te hagan prime. Exacto. Y los más ocupados que te llegas ahí en el Egipcio, tío. Aquí publicidad gratis no, ¿eh? No, no, no. Una bicicleta aquí para Alex. Hay que hacer primes. Hay que hacer primes. ¿Hay que hacer primes o no? Hay primes. Hombre, estaría bien, estaría bien. ¿Qué ventaja le sacamos aquí hoy? De momento tú si vendes ruedas te dan una comisión, hombre. La gente que se quiera… Mira, mira, en el chat ya ha habido algo. Que la gente que se quiera… Coloma, creo que tienes un poco… Tu conexión creo que tiene un poco de retraso. Yo creo que valdría la pena que salieras un momento y volvieras… No, 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 no. Es si hemos estado 15 minutos para que entrase con el audio. Es la tuya, tío. Es la tuya, macho. No, yo sí que tengo un poco, pero a mí la conexión me va bien. No, no, a mí me ha habido… Es la tuya, macho. Que hablas… Pero, Carlos, yo lo siento, pero es que a mí me pasa lo mismo que a Valenti. Ya lo mira, lo mira, no. A ver, vamos a hacer votaciones. Yo os veo… Que crea que Carlos va con un poco de retraso. Sí, yo… Yo… Yo lo veo bien. ¡Hala, que me he quedado congelado! Ostras, qué bueno, de verdad. El otro día estábamos en una reunión de Star de Zoom un poco así seria, con una persona así que un poco serio, y le hice el truco de quedarte congelado, y el otro que estaba conmigo lo pilló, y el tío se quedó como medio ofendido. Luego ya no, luego ya fue viendo un poquito la tara que tengo, ya fue la cosa mucho más fluida, pero al principio se quedó un poco como diciendo… ¿Y este pavo? Pero, ¿qué cojones está pasando aquí? Bueno, y de bicicletas, entonces… No, muy bien, ¿eh? Me terminó diciendo, llámame cuando quieras, me decía, llámame cuando quieras. De bicicletas que veo que controlas, a ti entiendo que de las que gastas o de las que te gustan son las que haces así, ¿no? Y las llevas con el dedito, que son de carbono, ¿no? Y cosas así. Sí. Es que mi primo hace Iron Man y tiene una de carbono. No, de eso. Normalmente… Para competir las ligeras, pero no es por hacer publicidad ni mucho menos, porque a mí me… O sea, mientras sea BH me da igual la de comprender la gana. Que a lo que le estoy dando mucha, mucha, mucha caña es a las Ebays. Que no son tan ligeras, pero son una gozada, macho. Te amplía el abanico de posibilidades total, total, total. Una pasada. ¿Cómo son esas bicicletas? Pues, a ver, a nivel de peso y de un poco de lo que es lo más básico… Esto lo has cogido del Munez. Te voy a remontar. Te voy a remontar. Y tú contestas al día siguiente. Sí. Tienes todo el ritmo de la fluidez del directo, del pim, pam, pum, pim, pam. Yo creo que tienes que salir un momento y volver a entrar, porque entonces se te pierde… Se pierde algo. Se pierde el ritmo. A ver, votaciones… A mí también, macho. A ver, o sea, va con dos segundos de retraso, pero una vez habla, la imagen y la voz van… Exacto, eso sí que va bien. Eso es. Es como que te llega la info tarde. Sí. Pero a Valentí no le pasa todo el rato, pero también le pasa alguna vez. No, 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 Valentí va perfecto. Pero solo te pasa a ti. Eres tú. Nosotros dos le vemos bien. Sí, exacto. Entonces quiere decir que es el tuyo, en tu pueblo no hay internet, tío. A ver, en el chat que todo el mundo empiece a poner, Coloma va con retraso. A ver. Y ya está. ¿Qué cojones pasa aquí? A ver, Coloma va con retraso. Es que si no hay fibra óptica en el pueblo, pues se dice y no pasa nada. No, si ahí el internet va por el telégrafo. Además, si le dice Horacio, si le dice Horacio, esto va en serio. A ver, mira, me pongo de perfil y ya soy Horacio total. Hostia. El primer comentario es retraso va con Coloma. Bueno, a ver, quizá. Mira, podéis saludar a mi madre, Mónica Galindo. Hugo, tu madre, Mónica Galindo. A ver, chavales. A ver, Coloma. Voy a hacer una prueba. A ver, a ver, cuidado. Dejarme que lo arregle. Venga, está llamando a Telefónica, que le ponga el fibra. Como si fuese Amazon, ¿eh? Aquí donde lo veis. Esto no son planchas de inducción, ¿eh? Tiene unos contactos que flipan, ¿eh? O sea, tú le dices, Coloma, tío, tengo un problema, yo qué sé, con el Banco Santander. Que no me devuelven las comisiones. ¿Eh? El tío saca el móvil. Y llama a Botín, ¿no? Que soy Coloma, medallista olímpico. Y para mí todo. Me han pasado cosas realmente raras, ¿eh? ¿Como qué? No sé si quieres saber. Vosotros he mirado vuestro. Se está gestionando una conexión 5G solo para él. Va a compartir internet el móvil. Ahora mismo le voy a dar un vuelco a esto de las conexiones. Que me está dando hasta miedo. Vas a abrir puertos. Va a acabar internet en toda España. O sea, esto va a ser un confinamiento, pero sin wifi, ni 4G, ni 5G, ni .G. Nada. Nada, nada, nada. La mierda. El que sepa dónde tiene su .G, que se lo guarde bien porque Coloma está... De ir a tu casa y quitártelo directamente. Me da miedo a mí lo que puede hacer. Mira, yo por si acaso estoy cerrando el mail porque... ¡Hostia! ¿Sabéis qué me pasó el otro día? A ver, a ver. Me hackearon YouTube, chaval. ¿Ah, sí? Mira, estaba subiendo al canal de Eglis y todo eso la entrevista con Alex y al mismo tiempo de repente veo que en el canal de documentales se está emitiendo unos anuncios de Bitcoin, de ¿qué eres, Bitcoins? De no sé qué. Este sí he leído la documental. El canal me diciendo, me cago en mi puta vida. Al menos hubieran puesto una película de empuje. Que no... Que no... Que no... Un poco de cosilla. Pero una no... Y no, no. Y hack. Uy, mira. Uy, uy, uy. Que bien, que bien. Interrante. A ver, Interrante. ¿Es qué? Pues no eres al único, ¿eh? Cuando hicimos un torneo de Fortnite entre youtubers y jugadores de la CB y a uno de los youtubers le pasó. Oye, no sé si el mismo día y no pudo hacer este torneo por eso. Y no sé si la de Bitcoins, pero... No, no. Siempre es de lo mismo. Y yo creo que es Coloma directamente que va pillando por ahí ganas de YouTube. Ahora mismo te está quitando Valentí el principal. Me cago en mi puta vida. Bueno, mientras no me quito el Tinder yo estoy... Ah, vale, vale, vale. Pero como me quito el Tinder o la cuenta premium que tengo de Amazon Prime YouPorn, que también en las películas digitales, ahí sí que ya me ha jodido, ¿sabes? Entonces, ¿qué? Al volver a ver películas de Google Allen no es lo mismo. No es lo mismo. Madre mía. Se cayó. Vale. Ha salido... Espérate que ahora me ha jodido el directo. Claro, te he tirado todo ya. Vale, ya está. Me he arreglado. Me roba la conexión de su vecino, dicen por aquí. Pues podría ser. Os está hackeando. Pues también. Grande Valentí, un saludo desde las Canarias. Un saludo. A mí me hackearon Instagram. Bueno. Robo de vehículo, 2.000 euros y 6 meses de cárcel. No, estoy con lo 31. Tenéis aquí unos espectadores guapos, ¿eh? Sí, sí, sí. Normalmente no somos tantos, pero se ha quedado muchísimos, ¿eh? 629 ahora mismo me pone. Oye, espectadores, un saludo a todos. A ver si, yo qué sé, pues... Seguir a este hombre en redes, porque es un género. Que es un espectáculo. Correcto. O sea, este pavo está zumbado. Alex, lanza lo del sorteo por el... Sí, lo he soltado un par de veces ya, ¿eh? Yo voy lanzando aquí el sorteo a las zapas. Si cuela, cuela, y si no me la pela. ¡Es gratis! Hostia, mira, lo he tirado dos veces. Bueno, no pasa nada. 10-4. Es que están diciendo ahora la terminología del GTA, lo que hablábamos del roleplay. Que ellos al final están haciendo de policías y tienen todo un código policial. Que si el 10-20 es no sé cuánto, es que vayan a la posición donde está el 10-4, no sé cuánto. O sea, claro, exacto, lo mismo, lo mismo. Si mueres, puedes hacer el RCP y tienen que reanimarte. O sea, es un show, ¿eh? Te lo digo, es ficción como podrías ver en cualquier serie. Sí, eso te iba a decir. Debería Netflix aprovechar el tirón, ¿sabes? No des las pistas, no des las pistas, Alex. Que estoy firmando el contrato, Jolín, con Netflix a ver si lo cerramos. Por cierto, Alex, ahora que no está Coloma que no nos puede ver, ¿no nos habrá preparado algún pinturillo o alguna cosa de estas? No, no he preparado nada. Y viendo la conexión que tiene Coloma y los problemas que tiene el coordenador, fuera. A todo eso, espérate que voy a bajar una persiana yo que estoy ya a mitad, mitad. Que no veo la mierda. Espera, ¿eh? Tranqui, tranqui. A ver si estoy en el medio y no queda nadie ya aquí. Mira, ya está entrando. A ver, a ver. A ver si estoy bajando. Coloma. No, tío, el micro. ¿Dónde está el micro, tío? Vuelve a cambiarlo del micro, vuelve a cambiarlo del micro. Otra vez no te escuchas. No se te oye. Me cago en mi puta vida. Con lo bien que habías vuelto, Carlos, por favor. Gracias, espectacular. Mira, hagamos una cosa. Yo creo que las intervenciones de Carlos las tiene que hacer por mímica. Entonces, ya está. No tenemos pinturillo, pero... A ver, por ejemplo, Coloma. Coloma, pregunta. ¿Cómo te ha ido el día? Por mímica, cuéntanos. Todavía no, todavía no. No, no, no. Y creo que... A ver, ¿ahora? Ahora, ahora, ahora. Ahora sí. Hostia, y va sin delay, va sin delay. O sea, va a tiempo real. A ver, Coloma, cuando yo diga tres, tú dices ya, ¿vale? Y vamos a ver. Uno, dos, tres. Vaya troll, tío. Hostia, llevamos un delay guapo. No, 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 te está haciendo la de... No, 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 te está haciendo la de... No, 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 te está haciendo la de tres, 14. Ahora, ahora de verdad, tío. Concéntrate, venga, va. Cuando yo diga tres, y no me trolees más que patrols ya están a AuronPlay y perchilla. Venga, va. Una, dos... No hay mal elea, tío. Hostia, ¿por qué os llamáis a Bartra? Igual es que tienen porque... Y Bartra nos fumiga rápidamente. Escúchame, estás diciendo Que Valentía en el GTA sería un escándalo Pues Ya tiene carrera ¿Cuándo hacemos un GTA en directo? ¿Abrines? Pues no juega mi vida, tío, pero cuando quieras Ahora es cuando tienes que poner El título del stream Y pones entrevistando a Horacio de Con el Streamlabs No sé cambiarlo, tío Madre mía Nada, no te líes No te líes Bueno, Valentí Ya que va a ser la entrevista para ti Porque Carlos va a su rollo Yo que te conozco menos en este caso La pizarra de detrás Me tiene muy intrigado Mira Esta pizarra es aquí Mira, giro un poquito para que lo veáis Aquí son las oficinas Ahí tenemos una de las mesas de trabajo Aquí tenemos otra ¿Pero es tu casa esto? Sí Es una Casa barra Casa Barra plató Barra garaje Barra oficinas Y inicialmente yo Vivía en el centro de Barcelona Y llegó un momento que dije Me cago en la puta Tengo que tener la oficina y el trabajo juntos Porque entre las bicis El material de correo Cámaras para grabar, etcétera Hay muchos días que a mediodía Tienes una hora y dices Venga, estoy en la oficina Pero quiero grabar el vídeo Quiero salir a entrenar Entonces si no lo tenías todo junto No podías ir a casa Hacerlo, etcétera Con lo cual empecé a buscar un sitio Más o menos grande Y encontré un sitio enorme Aquí en el Tibidabo ¿Pero qué pasaba? Pues que Ni si sumaba Lo que podía pagar yo como piso Y como oficina Daban los números Con lo cual de repente Empecé a hablar con gente Porque en este sitio Había muchas habitaciones Y coincidió Que todo el mundo Que trabaja aquí Vive en la misma casa Con lo cual La casa es inmensa Pero estamos Seis personas viviendo Y es casa Plató, oficina Garaje Y de todo Eso está muy guay Debe ser la leonera ¿No? Eso Sí Porque De los seis que vivimos Solo hay una chica Entonces Los otros seis somos chicos Ay no perdón Los otros chicos Y no somos las personas Más ordenadas ¿Por qué os pensáis Que llevo camiseta negra? Porque en la camiseta negra No se notan las ronchas Pero cuando haces así Yo me pongo las gafas Para que no se note El pesticida ¿Sabes? Sí Bueno Y como dices Como es una entrevista online Tampoco lo van a oler A ver Cada vez del online este Además Si lo haces por Prime Y estás suscrito Igual sí Igual te llega el olor Son las ventajas Te llega Pero bueno La pregunta ¿Qué es esta pizarra? Esta pizarra Es en la que normalmente Yo tengo escrito Enero, febrero, marzo Todos los meses del año Y tengo las carreras Los retos Y los eventos Gordos que hay en cada mes ¿Qué pasó? Está bien Desde marzo Estaba cada día Con una tiza Me llamaban Oye se cancela la Cape Cape tachada Se cancela la Titan Desert Titan Desert tachada Se cancela Yo qué sé Todo Entonces Es como si Alex Tuviera una lista aquí Con los próximos partidos Y me dijeran No, tacha que no se hace Tacha que no se hace Y me entró Cuando llevábamos Un mes de confinamiento Una depresión tan heavy Tan heavy Porque era Mirar para atrás Y decir Mi puta vida Todos los rodajes Todos los eventos Todas las carreras Todos los viajes Todo anulado Teníamos que ir A Tokio Para llevar la antorcha olímpica En el mes de abril Sabéis lo que se hace Sí, sí, sí Correcto Cancelado Teníamos que ir Para los Juegos Olímpicos Cancelado Cape epic Titan Desert Leyenda del Dorado Mongolia Pero eso no es una peli ¿Cuál? La del dorado La leyenda No, la peli que has visto Tú es Brockback Volta Pero eso es otra Eso es otra No, el dorado De la de dibujos De toda la vida Sí, sí, sí Claro Pero la leyenda del dorado Es una expresión en general Por toda esa gente Que fue a buscar el dorado Y entonces hay una carrera En Colombia Muy guapa Que se llama La leyenda del dorado Que para mí Es la carrera más dura del mundo Son 600 kilómetros Y cada En cada etapa Quizás no sé Quizás No, perdón Son 500 kilómetros Es decir De kilómetroaje es corto Pero quizás te haces 13.000 o 14.000 de desnivel Hay un día Que subes a un volcán Que es el volcán del Nevado A 4.200 metros Y cuando subes a 2.000 Dices Yo me quiero morir Bueno Pues no te preocupes Que todavía tienes que subir A 2.500 A 3.000 A 3.000 Dices Ya estoy muerto No, no Tranquilo, tranquilo Te vas a morir Cuando llegues arriba A 4.200 Lo que pasa que La gente colombiana Es de un corazón Tan caliente Y tan cercano Que el público La animación Etcétera Hace veces ahí Puteado Y es una mierda Pero que flipes Y los paisajes Son increíbles Unas montañas Que Espectaculares El cambio de altitud Entiendo que te revienta O sea, directamente Te revienta Sí, mira Aquí por ejemplo ¿Veis que hay escrito Carapá Ah, no A ver si no lo veis ahora Que viene Que viene No Ha vuelto Coloma ¿Qué pasa Coloma? A ver Este pavo es un genio Tío Sí Mira Casi tiene más Voy a poner orden Ahora, ahora, ahora Carlos Ahora Che Guevara Vengo a poner orden Creo que sí A ver ¿Sí o no? Ah, sí Sí, sí Sí Escucha Creo que tiene más pelucas Que bicicletas en casa A ver, Coloma Sí Sí, sí Ahora, ahora Mira Vamos a hacer la prueba Del delay ahora Yo voy a contar Hasta tres Muy bien Cuando yo diga tres Dices Ahora ¿Vale? Venga Uno Dos Tres Ahora sí o no Te oímos Te oímos Pero nos oyes a nosotros Ahora ¿Qué está pasando? A ver ¿Tú nos oyes, Coloma? Yo sí Pero no os veo O sea, os veo Pero no me veo a mí Pero eso da igual Que no te veas Lo importante es que tú Nos veas y nos escuches Tú nos escuches Escúchame Con la peluca estás increíble O sea, no hay nada más Que ver, Coloma Yo sí Yo sí, Ramón Mira, voy a hacer una cosa Voy a contar hasta tres Y cuando Cuando diga tres Va con un delay de la hostia Venga Venga, todos callados Vale, vale Un, dos, tres Yo sí, Ramón ¿Con qué Ramón estás hablando? No lo sé Está en otro streaming este ¿Estamos o no? Se está empezando a mosquear Se está empezando a mosquear Sí, sí Todo por culpa tuya Antes iba bien Iba con delay Pero iba bien Mira, están diciendo Que traigas a Rocío Rocío es una de las chicas Del equipo de Me va a joder A ver Voy a buscar por aquí Que tengo Ah, mira Tengo una gorra Esta muy guapa Una gorra de ¿Qué te parece? ¿Eh? Actitud Actitud Es actitud Con acento En la boca Entonces Actitud Carlos tiene un equipo Que es una pasada de equipo Donde está él Donde está Pablo Y donde está Rocío Rocío El año que viene Cuando se celebren los juegos Yo creo Que en cuanto a mountain bike Es una de las bazas De España Más claras Para llevarse Medalla En Tokio Y Carlos La está entrenando Rocío es muy joven Rocío debe tener 21 años Y Carlos La está entrenando Carlos fue Medallista olímpico En Río Hace cuatro años Este año Todo apuntaba Que sería uno De los seleccionados Para ir a Tokio también Y en su equipo El tercer corredor Que está Es Pablo Que es un chaval Que ahora es joven Pero siendo los juegos Dentro de un año También tiene muchos números O para ir O para estar Cerca de ahí Y lo bueno que tienen Es que tienen de entrenador A Carlos Que ya ha sido Medallista olímpico Y en los juegos anteriores Fue diploma olímpico O sea Es un tío que Lo iba a lamentar O sea Él y yo Tenemos el mismo bronce En los mismos juegos olímpicos Efectivamente Yo no Porque al final No me seleccionaron Pero sí claro Tenéis un bronce En los mismos juegos olímpicos A ver Con qué nos sorprende A ver Espérate Voy a poner la transición ya Para que la vea la gente A ver A ver ¿Qué viene? Ahí, ahí, ahí Este es el que tiene que venir A arreglarte Arreglalo Arreglalo Por favor Esto tiene que ver la wifi A ver Nosotros No escuchamos nada No se escuchamos No se oye No se oye Yo mira que he visto Directos tuyos Alex Para cuando preparé La entrevista Mira Teníamos el F Por Muniesa Luego pasamos a Bartra Y Coloma Vamos Se ha coronado O sea Oro olímpico A ver Carlos Hasta luego Carlos En la vida He tenido que cambiar Tanto en el directo De transiciones Yo creo que te lo está haciendo Para que constantemente Se te pasa la cámara Va a quedar súper bien Este vídeo El otro día Hicimos un directo Con Coloma Que hace él En su Instagram Y se llama Tardeos con Coloma Que se llama Tardeos con Coloma Y lo hace a las 10 y media De la noche Que le digo Pero tío Es que sea Tardeo de la tarde Digo que a las 10 y media Es muy tarde Y dice Pues tardeo Tardeo de tarde Que es muy tarde No de Pues el tío me dice No te preocupes Valentí Que vamos a hacer No te quiero entretener mucho Vamos a estar 10-15 minutos Estuvimos una hora y media Una hora y media Sí pues hoy Hoy es terrible Eso Eso nos pasó Con Canco y con Elena ¿Te acuerdas? Que dijo Dijo Alex No mira Canco son Sí era media horita Con Canco Y media hora con Elena Y al final Bueno una horita y poco Pues el Canco Canco Rodríguez Dijo No no yo me quedo Me quedo Y estuvimos dos horas Tío Te vas emocionando Y ves a la gente Que dice Saluda a mi madre Se llama Cristina Y saluda Un saludo Este tío se levantó No sé si dos veces Haces un café Dijo Como va para largo Pues Yo se miraba Venía con el café Se volvía ahí Fue un espectáculo Respondiendo a lo que Me preguntaba Pablo Aquí atrás Está escrito Carapaz A ver si lo veis Carapaz Sí Justo cuando Estuvimos haciendo La entrevista La entrevista Justo antes de Alex Fue Richard Carapaz Que es El ecuatoriano Que ganó el Giro de Italia Este año pasado Con el equipo Claro Richard Carapaz Vive en un pueblo Que está de media A tres mil metros Y el punto más alto Son cuatro mil setecientos Entonces claro Es un tío Que cuando él va al tour Y suben Yo no sé Al tour maleta Al tour Al Giro Y van al Giro Y suben Pues yo que sé Pues el Mortirolo Y suben a dos mil y pico Para él es como Estar por debajo Mira para atrás Y hace Joder que flojitos De hecho Si veis en el Giro Los dos ataques Que pegó Es estando a altura Lloviendo Y su director de equipo Diciéndole Vale Richard Acuérdate Que estás más por debajo De cuando estás en tu casa Claro Y todo el mundo va Que no tiene aire No tiene oxígeno La altitud Le está pegando una hostia Y el tío es Hombre Pues escuchas Coloma Ahora no tiene delay Ahora no tiene delay Ahora solo tienes que cambiar el micro Mira el micro porfa Si le das a la ruedita del micro Ahora vas a No vas a destinar Coloma Cuando yo diga ya Tú levanta y haz tres así Espera Espera que conecte el micro Ya Para todo Ahora Ahora Vale Ahora Un poco lejos Pero sí ¿Ahora qué? Bien 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 No lo sé Yo creo que en el directo Se va a escuchar Ojo Lo pido por favor Por favor lo pido Pero me veis Sí Sí Ahora mismo estás O sea vas perfecto Ahora te vemos Y te escuchamos Pero es que yo Me veo congelado Pero que no pasa nada Es igual Es perfecto A nosotros A ti no importa Que te veas Ahora me he ido No 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 tomes nada No tomes nada Mira haz una cosa Tú sigue la charla Como si estuvieras por teléfono Y después Te vas a YouTube Y la ves entera Perfecto De hecho Ahora Es que no sé si A ver qué Decidme en el chat Si se le oye bien Súbelo un poco Súbelo un poco Alex A Coloma se le escucha Pero si se le escucha Bajito le damos Del megáfono Si no te lo cargas Bueno Ya se sabe Que en casa de Herrero Se le escucha Se le escucha Bueno Ya está Se está haciendo un selfie A ver Coloma Coloma Una pizza de Chopper Por favor Ahora vamos a hacer La prueba definitiva Que llevamos ya una hora Y esto va a empezar El directo Coloma Cuando yo diga tres Tú dices ya Y así vemos Si hay delay ¿Vale? Venga Uno Dos Tres Vale Perfecto Vas perfecto Vale Vamos perfecto Hay un poco de delay Pero no es grave No es grave No es grave ¿Por qué no le damos Un poco de emoción a esto Y hacemos cada uno Imitamos cada uno A algún actor De una serie de Netflix Que hayamos visto Ojo Pero a ver Es que tú lo tienes muy fácil Con todas las pelucas Pero yo no Mira un actor Pero yo soy un caro A ver Mira Escuchad Y a ver si adivináis A quien estoy imitando Es del mundo del deporte A ver A ver Tío Estomáticamente Un pelabón O ese verano Qué cabrón Hostia Ahora no me sale Tío Sé quién es Pero no me sale Tío ¿Cómo que no? No Este es el táctico Pum pum No Pero no me sale el nombre Tío Juego en el Barça Hostia Este es un táctico Hola tío No me acuerdo el nombre No me salía Joder Que hacía el programa El doblaje este de TV3 Que hacía el programa Cracovia Praticamente yo me sé Un canción que dice Nací Tauro En el 47 Me convertí En un granarié Del número 14 Tenía repetición Ganarlo Todo Sin compasión Sin el perfil Celebro oportuno En un momento dado Este es uno Y... Qué jefazo Chaval Qué jefazo Vaya show Y la gorrita Tío Soy una mezcla Entre el Che Guevara Y yo Sí 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 Horacio Eres Guildo Horacio Venga Alex Tío Alguna serie Que haya visto en Netflix Hostia Déjame que piense Déjame que piense Uy yo también Tengo que pensar Es que de la prima Que he visto Para imitar al actor Es que imitar al actor Es complicado Bueno va Mira yo Al final Las va a hacer Todas Soy Valentín A una planta Dice ¿Qué hace? Si habéis visto La serie Que estoy representando Lo sabéis De seguro Hay un actor Que Que está decapitado No Pero casi Harry Potter No No Espérate Que borro esto Que si no parece Que tenga aquí Que me esté dejando la barba No no Es una serie De Al futuro Y al pasado ¿Al futuro Y al pasado? Sí No Escúchame Escúchame Esa serie Está en Netflix ¿No? Sí Es Que son un grupo De policías Y van para Cuatro letras Cuatro letras Dark ¡Ah vamos! Y no la he visto Coño Hostia La he ido A imitar Y no la he visto Claro Porque Lo flipas El menú Lo veo muchísimo Estaba concentrado Estaba concentrado En mi En mi personaje Y no he oído nada Pero ya lo has hecho No joder Lo voy a hacer ahora mismo Venga A ver Una serie de Netflix Voy a abrirme Netflix Para ver las series que he visto Sí Pero yo he visto una buena Pero Es que no tengo ningún sombrero Tío Si no lo haría ¿Con un sombrero? Sí Caray Estamos bien con el tabaco Joder Oh Ya lo sé Ya lo sé Mira La serie Es La serie esta Farinha Vivir sin permiso Sí No, sí Correcto No Farinha No lo sabe ni él Tío Pero Ahora mismo Hay dos Hay dos La otra es Vivir sin permiso Vivir sin permiso Que la serie Es que no las dos Pero claro La que dices tú Es Farinha 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 Que es lo del tema De las drogas En Galicia Mi mujer la ve Mi mujer la ve Estábamos muy bien con el tabaco Joder Estábamos muy bien con el tabaco Cierto Una gran serie Farinha Ay de verdad Madre mía Vale Y es que Es que no sé ¿Os podéis creer De que no tengo Ninguna camiseta de Jordan? Hostia Mira que lo tenía Mira que lo tenía fácil Pero es que no tengo nada Tío Pues Last Dance Ya está ahí He pensado He pensado ¿Me puedo teñir rápido El pelo de algún color? Para hacer Dennis Rodman Pero este tampoco tengo nada O una peluca O una peluca ¿No? No tengo nada Tío De los Chicago Bulls La de Jordan La tengo en Mallorca La de North Carolina Yo mira De Jordan De Jordan Lo único que tengo Es un tanga Que Usado Sí, sí Y os diré una cosa Por detrás es estrechito Pero por delante Tiene una tonta Yo no sé si estoy preparaba Esas cosas Tenía tres piernas ¿Sabes? O sea Y Rodman No ve Sí, sí Rodman Carmen Electra ¿Sabes? El tío Iba bien Y Madonna Y joder El pavo Y guapo A ver Yo no le veo guapo Ahí salió la mítica frase De Santiago Segura en Torrente Cuando va a mear con Jordan Y mira Le dice Vaya pistoloso Se me ha ocurrido uno Pero necesito Unos cinco minutos Bueno Bueno Es el problema Claro Yo lo dejo así Y ya tiráis vosotros El programa para adelante Y ya vendré Si os parece bien Con cinco minutos Creo Igual tardo menos Vale Cinco minutos Es el tiempo que tiene De delay Coloma Cuando le llegue Y ya estaré volviendo De delay habrás vuelto Madre mía Venga va Voy a intentarlo Va Venga va Dale Dale A ver Oye Pablo Pregúntale algo directamente A Coloma Vale No Si nos ha vuelto a quedar Coloma 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 Que no pagáis la wifi Por ahí Por la Rioja Coloma está en la Rioja Creo que está cerca De Logroño No lo sé seguro Pero tiene El equipo por ahí Se nos ha ido Coloma Pues tiene el equipo por ahí Y lo tiene muy bien montado Porque así como antes Te contaba Que aquí tenemos Una oficina Que al mismo tiempo Que oficina Es casa Ellos se montaron En una nave industrial En la Rioja Han montado El gimnasio Han montado El taller mecánico Han montado Bueno incluso Es un sitio Para los patrocinadores Para que puedan ir por ahí O sea que Lo tienen Muy muy bien montado En su momento Tuvo una tienda De bicis también Y es un sitio Que toda Año Estoy querido Pero evidentemente En la Rioja Que es su tierra Pues es más Querido todavía Y es una bestia parda Que a la que puede Ya lo ves Se pone una peluca Se bajan los pantalones O sea Como se suele decir Lo bueno de estas cosas Es que vemos la gente Que normalmente no ve Todo el mundo Vemos la gente seria El medallista olímpico Que vas a competir Que estás con la bici Que haces tu trabajo Pero detrás Están las personas Entonces eso es lo que está Es lo que está muy guay Ahora mismo acaba de Estamos muy jodidos Porque Alex Ahora como yo te diga Mira Bueno Pablo No, no, no Pues nada Aquí estamos Es que encima Es que encima Ahora mismo Estoy yo en medio O sea Me acabo de dividir En cuatro Bueno Pues No sé en cuál De todos quedarme No sé si aquí Aquí Si te pones justo En el medio Vamos a ver Hasta qué punto Eres simétrico Si metes Bueno Podemos intentarlo A ver Guíame Guíame Derecha Venga A ver Derecha Derecha Vale No Un poco izquierda Un poco izquierda Un poco izquierda Ahí estás Vamos Diana Dispara 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 Claro Como tú no te puedes hacer La Digamos La raya A la derecha O a la izquierda Pues ahí da la simetría Igual que yo con la cresta Claro Es que yo en su día Dije para qué O sea Realmente llega un momento Que dices Estoy harto de peinarme Yo tenía un pelazo Y dije Esto Para qué O sea Tú sabes lo que levantarte Haces así Pues te digo una cosa Lo que te hayas arrancado tú Si lo mandas a Turquía Seguro que te lo recompran Porque hay un business Del tema de la apelación esta Bastante Deberías echarte Un poco más para acá Yo Ah espérate Échate No al otro Al otro Al otro lado Mira Para aquí Ahí 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 Justito Ahí estás Vamos Hostia Aquí estamos de puta madre Claro Porque el Alex ha ido Y ha dicho Bueno pues ya volveré Bueno A ver Que te iba a decir Te iba a decir algo Que me he quedado colgado De las series No era Del tema Coloma Ah sí Coloma Que decías tú De Coloma La gente está acostumbrada A ver la parte más seria De los De los De los De los De los A ver Aquí ahora le ves de cachondeo Pero yo es de los tíos Que más he visto Currar Darlo todo Es un tío que siempre está Con 50 jaleos en la cabeza Y es un tío que ha hecho una cosa muy interesante Que es Ha intentado De las cosas que él aprendió Del mundo del MotoGP Del mundo de la Fórmula 1 Que es Pues Los paddocks Los mecánicos Todo eso La parte de equipo La parte de equipo Pues eso lo ha implementado En su equipo Y se ha montado Un paddock De la hostia Y a todas las carreras De Copa del Mundo Que van a competir ahí Con Nino Schurter Con Avancini Y con todos esos Pues el tío va con una especie De caravana Que están ahí Para que la gente Les vea Entrenar Cómo hacen el calentamiento Antes de la carrera Un motorhome Totalmente Un motorhome Ni más ni menos Y entonces es un motorhome Que se abre Y cuando abren El motorhome este Hostia Es increíble Porque En fin El calentamiento Lo hacen ahí Venden su ropa Tienen sus bicis ahí O sea Es como Tienen una casa móvil Que les lleva De carrera en carrera Y la verdad Es que es un espectáculo Eso nosotros lo vivimos En la parte Que no sé si Si bueno Controlas un poco Lo que es Rambut Y tal Si más o menos Has visto Lo que hace Alex Y lo que hacemos nosotros El tema del club de esports Videojuegos Y todo esto Era una parte Demasiado online ¿Vale? Entonces de repente Pasamos a ser Demasiado online A traerlo a la casa O sea A la gente Que la gente vea Se están moviendo ya Las competiciones Sobre todo Las punteras Ya se juega Ahora no Por motivo del coronavirus Pero se juega presencial Y tú estás viendo Como los cinco chavales De por ejemplo League of Legends De videojuegos No sé cómo vas Si vas bien Vas mal Pero Conozco todos los juegos Pero no he jugado ni a uno Con lo cual Si te digo League of Legends Sabes de qué va ¿No? Vale pues por ejemplo Ves a los cinco chavales Al entrenador O sea Está muy bien Porque hemos perdido un poco Ya la gente lo ve Como un deporte Está claro que evidentemente Si lo comparas con el esfuerzo Que estamos hablando Lo que decías tú ¿No? Subir una montaña A tres mil Cuatro mil Metros Que te falta el oxígeno Que te fallan las piernas Que la cabeza no va Yo por ejemplo Hoy hemos estado viendo Mientras comíamos Un documental De Lo típico de la Atlántida Y tal Y las inmersiones Que hacen a esas profundidades Que puedes estar 20 minutos Porque es que el cerebro No te funciona Evidentemente Eso es otro nivel ¿Vale? Porque al final ahí Llevas el cuerpo al extremo Pero es que estos chavales También se están dejando La cabeza Las manos El estar en una silla jugando Y ahora La gente se da cuenta Porque los está viendo realmente O sea Antes era como Ah mira El chaval este Que es un viciado Está jugando en su casa Y tal No es que ya estamos aquí Espera Espera que voy a abrir Alex cambia Que estoy partido en cuatro Haz el favor De momento Tenemos solo el brazo De Alex A ver A ver A ver Y ¿Qué coño será La ropa esta que lleva? Que ya No sé No sé Ya debe ser Ya debe ser parte De la Trenzo Sí 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 O pelle O pelle No Ahora falta Pablo Escobar Marco Marco ¡Vamos! Alex ¿Te acabas de afeitar? Hombre te he dicho que necesitaba cinco minutos Tío Claro tío Madre mía Del amor hermoso Hacía Hacía Pero no me ha afeitado ni bien Porque se me ha acabado La batería De la maquinilla Pero justísimo Y tengo pelito Es espectacular Con nombre y todo Y qué calor que tengo tío Ustedes que me están matando El actor Que hace De Pablo Escobar Me sigue en Instagram ¿Ah sí? Sí Porque es un tío Que se ha aficionado mucho a la bici Y es un tío que estaba como Ojito Ojito al comentario del siglo Eres el puto Freddy Mercury tío Sí Mira Ahora puse el aspirador Hostia ¿Cómo? Eres Freddy Mercury de joven Pero de verdad Bueno ahora con barriga Come on No ahora I want to break Freddy Mercury es un poco así ¿no? Eres Freddy Tráete el aspirador Por favor Tráetelo tío Hostia es que Carla Carla Si nos está haciendo Tendré que volver a hacerlo ahora Vosotros sabéis Que Freddy Mercury Mira 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 Por favor Carlos Mira esto por favor Joder Es que ahora no me la puedo meter por dentro A ver Carlos Tienes que adivinar Qué serie de Netflix es Plata O plomo Malparido Malparido Hijo de puta Ahora ¿Me escucháis? Sí, 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 sí ¿Me escucháis o no? Sí, sí Escuchamos, escuchamos Joder Pablo Escobar ¿no? Esa Carlos Se ha afeitado Se ha afeitado Se ha afeitado en directo Bueno en directo no Bueno en directo Hubiera estado guapo Hostia pero Alex Es verdad Yo creo que nunca te había visto Todo afeitado Lo que hago Lo que he hecho hoy O sea No lo he hecho en mi vida Bueno Carlos Carlos Dale al botón de suscribiros Por lo que acabo de hacer Sí, por favor Una cosa importante Carlos Carlos Tienes hoy el honor De ser entrevistado Por Freddy Mercury Tío Gran ídolo Gran ídolo Musical Es que eres demasiado Clavado cabrón Os dais cuenta Que estamos teniendo En un mismo directo A Pablo Escobar A Mira A Freddy Mercury Y ahora Y al Che Guevara O sea Esto es Demasiada información Para el redactor ¡Cabrón! El de Barca Mañana va a flipar Titular Alex Abrines Junta A Pablo Escobar A Freddy Mercury Y al Che Guevara Hostia Estamos resucitando A mucha gente ¿No? Espectacular Bueno Espérate que se va Estás ayudando Tío ¿Dónde va Carlos? Uy a ver que trae A ver que trae Le vemos la cabeza Por ahí Un Hostia Un gatete Un gatete Ya lo tenemos todo ¡Cabrón! 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 Espérate Carlos Que tengo el mismo taburete A ver si vivimos En la misma casa Y no lo sabemos Escucha Si ahora Ahora puedes hacer De Copperfield Pasa al gato Venga No, mírale Paso el taburete Para abajo Vale, vale Cógelo tú Coloma A ver Cógelo Coloma Cógelo Esto es pura magia La magia del directo Si, si, si La verdad es que esto Cositas que pasan Yo tengo un carrito Pero ese gatete Tiene nada, ¿no? Hostia, pues no No me lo voy a afeitar Lo siento cariño Pues tenemos una gatita Por la finca Y cada dos por tres Tiene una camada Que es una fenómena Y se los lleva siempre Y los pago Y ya no lo vuelves a ver Y tenía cuatro Y mi hijo pequeño El terrorista Que es un fenómeno Estaba teniendo pendiente Y le dije No os acerquéis a la gata Que se los va a llevar Que tal Y como no puede parar quieto Pues la gata ya se dio cuenta Que los tenían fichados Y se los iba a llevar Por la valla A la otra finca Y como es un fenómeno Le quitó este Y aquí está el tío Lleva ya una semana Con nosotros Bueno, la tía Y es una máquina macho Es Mira, mira, mira Qué pasada Cariñosa Trabajadora Trabajadora Pero Como veis Carlos es un emprendedor Que tiene a un gato De tres días Y hay trabajadores Un tío con iniciativa Es Ya le está buscando Patrocinadores Y me quiere mucho ¿A qué sí? Sí, lo sabe Es que te va a pegar Verás Sí, sí, sí Déjale que le crezcan las uñas Mira Súper delicada, eh Y no, ya tiene uñas y dientes, eh Pero Cuando se acerca A la cara y tal Te coge con un cariño Que parece Ahora se le engancha Ahí Bueno, mira Pablo De hecho Tenía el mismo peinado Que tú, Carlos Y un gato Le hizo un estropillo Para que sepáis Ojo, eh Alex Para que veáis La magia del directo Hemos comprobado Mientras estabais Los dos fuera Mi simetría Totalmente Porque te cogí ahí en medio No, no Ha sido perfecta O sea Lo hemos comprobado Que tengo una simetría perfecta O sea Esto Es una maravilla No, es la perfección Es como un Adonis Pero Hecho en Twitch Entonces, claro Ahora hemos comprobado La simetría Por la parte de delante Pero ahora Te tienes que girar Y Por delante Lo hemos mirado Por los ojos Entonces Ahora por detrás Hay que mirarlo Por el ojo Entonces Tienes que llegar A juntar El ojo Justo Entre los cuatro cuadrados Y es simétrico Y ¿Dónde hay más pelo? ¿Por detrás? ¿O por detrás? No, no No tengo pelo, tío No tengo pelo Pues qué suerte Porque así no te quedan Se quedó todo aquí Se quedó todo aquí Se quedó todo ahí Hostia Pues es la Hay mucha pelo ahí atrás Se quedan unos tarzanitos No, no, no He tenido He tenido esa gran suerte, tío La verdad es que Se me quedó todo aquí En el pecho y tal O sea, se ve que hizo así Como ¿Sabes eso que estornudas fuerte Y cae? Pues se quedó ahí Hostia Pero por la espalda No serás como Roberto Dueñas Una moqueta Con Bob Dueñas No coincidiste, ¿no? No, no, no Hostia, pero tenía ahí Una moqueta Eso que le dabas en la espalda Y estaba colchado, ¿no? Mirad lo que me han pasado O sea Es muy asqueroso ¿Qué es esto? Esto es una foto De mi Instagram Es asqueroso, tío De cuando corrí En el Ultraman De El Ultraman de México Y Un Ultraman es El primer día Haces 10 kilómetros nadando Y 145 de bici El segundo día Haces 280 de bici Y el tercer día Corres 84,4 kilómetros En México Estábamos a 2500 metros En medio del desierto En Zacatecas Sí, sé dónde es Y eso O sea Eso eran Yo qué sé El asfalto Por donde corrimos Estaba A 500 grados O sea Eso no era Ni temperatura humana Y claro Corres Empiezas a correr A las 6 de la mañana Que bueno Está la cosa En la villa 7, 8, 9, 10 A la que son Las 10 de la mañana Y aún te quedan 5 horas corriendo Y sale el mediodía El sol Todo caliente Pues se me cayeron Después de esto La planta de los pies Tres veces En una semana Pero qué es el cero Joder Otro bronce Claro Y como Y como Como O sea Se te cae La piel de la planta Tres veces ¿No? Sí Sí, sí Esa piel Lo que pasa es Todo esto sería llaga Al no llegar Hacerse llaga Y despegarse la piel Es decir Queda pegada Pero con la ampolla Por dentro A la que eso se seca A los 3 o 4 días Tal cual Se te cae Toda la planta En las Esto de inducción ¿No? Que ha comprado aquí el amigo Claro Con la planchita Vuelta y vuelta Carlos está con el gato Encantado O sea Está Tengo un tema Que hoy Mi mujer Cumple Muchísimas felicidades Igualmente Exacto No, no Tranquilo Tranquilo No Dile que ven Aquí Rega la plaza de inducción Tú vas preparando La cocina Y ella Mientras que se quede Hablando con nosotros Pero si ha venido Mi colega Antes Que están atrás Gracias a Dios Ahí disfrutando Y Y entraba Con cuidado Porque le han dicho Que estaba de reunión Y que se ha asomado Y ha visto Este percal Reunión de qué Reunión de alcohólicos Anónimos Un tío Que se afeita Para parecer Otro No sé Madre mía Si te quieres ir Bueno Cerramos el Con Valentín Y ya está O si quieres quedarte Yo tampoco tengo mucho tiempo Que también tengo que cocinar ¿Sabes? Vamos a caer a la perrita Una plancha de inducción Que es una pasada ¿Eh? Como es Que va con enchufe Que te la puedes llevar Con una largadera Mientras pasas a la perra Y Yo pensaba que te habías comprado Una con wifi Y que esto Estaba quitando la conexión ¿Sabes? Que la plancha de inducción Está ahí haciendo Solomillos Como si no hubiera un mañana Y te está quitando La wifi a ti Hubiera hasta guapísimo ¿Eh? Te lo digo Ahora de repente Se gira Bueno chavales Voy poniendo aquí Un chuletón Ojo Ojo Tío Viene otra cosa Y lo dejará Y lo dejará Ahí donde ha caído No ha sonado bien ¿Eh? Bueno A ver Pues más o menos No es una planta de inducción Pero hostia Hostia Me lo he reflejado por aquí Me parece que no lo he visto Huele Huele a la última parrillada Que hicimos aquí en casa Antes del confinamiento O sea Imagínate Huele fuerte Huele fuerte ¿No? Madre mía Bueno mira Mientras os Colomator Yo ya me despido de ti Que si cada dos por tres Estamos hablando Hablamos en breve Ya para lo del Training KMS Que tenemos que hacer En La Rioja Y que vaya bien Eso de poner piedras Del Rock Garden Yo dejo esto Y vuelvo en un momento Vale Si te quiere Coloma No pues vamos a despedirte Si quieres Pues nada Carlos Dale Por venir Eres un poco A ver A mi me da igual Pero mi mujer Está bastante enfadada Contigo Porque no le gusta esto Y a mi Pues Me está empezando a convencer Entonces igual Entonces igual No me lo quito ¿Sabes? O sea Es el lugar Ya veremos Una semanita O dos A lo mejor ¿Sabes? ¿Te atreves a...? Yo cuando me dejé Cuando me dejé el bigote En los juegos Y tal Cuando vine al pueblo Había un tío De aquí del pueblo Que me decía Que era su ídolo Y le digo Joder muchas gracias Tío por la admiración De la carrera deportiva Y me dice ¿Qué cojones? Esa chorrada De los juegos Olimpicos Si te lo digo Por lo del bigote Y le digo ¿Cómo que me lo decís Por lo del bigote? Y me decía Que sí joder Que a mi mi mujer No me deja Y le decía Dejarte crecer la barba Y te lo cortas de golpe Y me dice Tengo una hostia Que me lo quita Pero O sea que Aprovechas Y ahora que ya estás lanzado No, no Es que ahí en la Rioja Te pegan una hostia Te arrancan la cabeza O sea ya te lo digo Ya ves tú tío Cuando llegué a Metaque Hice así un gesto Un poco así raro Y en la Rioja Eso es No te digo Que vas a por el pan Y te agarras a ir Los huevillos Pero Es una cosa Bastante normal Lo decir Con dos cojones Con mis cojones Porque somos un poco No mal hablados Pero casi Sabes Es como un Estamos ya muy cerca Del norte norte Y es como muy brusco Como ¿Qué pasa coño? ¿Qué hago en tal? Y Y eso La gente no terminó De interpretar Que era O sea que era Era un inférbole Yo me acuerdo Yo me acuerdo Del padre de una amiga Que son de ahí De la Rioja Bueno de la zona De De logroño Y meterme una colleja Y ponerme la colleja En el suelo Directamente ¿Qué pasa Pablito? Bim Y dices Bueno pues Ya si eso Tengo una desviación De dos vértebras aquí Que fue a raíz Del saludo Ahora nos tienen Nos han puteado Bastante a nosotros Con esto del cobi Y a los quemas Porque en la Rioja O sea Saludarte con un colega Y no meter un abrazo Con un par de tres costillas Es un poco raro Si 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 Y estamos ahora mismo Pues joder Evidentemente hay que respetar Las Te saludas así ¿No? Hay mucho acumulado Subirán los Bueno No vamos a decir un poco La bestia Los ingresados En el hospital No la verdad es que Aquí lo llevamos Súper súper bien La Rioja Al principio Nos fueron los hermanos Paramos con diferencia Estuvimos por desgracia A la cabeza de España Pero ahora va la cosa Bastante bien Aquí en el hospital Se la encurra mucho Porque el tema que tenemos Hace tan poquitos Somos 300.000 habitantes Aunque no había muchos Contagiados Cada 100.000 habitantes Eramos el número uno Por desgracia Pero ahora va la cosa Bastante bien Así que bueno Me la encurra mucho Han tirado aquí 50 días jodidísimos Tengo bastantes amigos En los hospitales Aquí les han dado un abrazo Y trabajando 12-14 horas A salir sin librar Ni un día Y... Así que bueno Ahora parece que está La cosa poco a poco Poco a poco Con más tranquilas Sí, sí Pues un abrazo enorme Para ellos Que se lo merecen De verdad Y para todos Los de resto de España Y para todos Por supuesto Claro, claro No, por eso Me refiero A la gente que trabaja En hospitales Que no se piensa mucho En ellos Pero jolín Madre mía A mí me contaba Bueno Aparte de las horas Todo lo duro que es El tema de andar cambiándose De máscara De bata De plástico De tal De la llamas Sí Va a estar en el tema De quirófano De unidad intensiva De... Y pues Dice que es muy sufrido Muy sufrido A dos por tres Cambiándote Bueno Mi madre Ahora tiene una peluquería Y lleva una semana Y están hasta los huevos De las novatas Se jubilan Creo que es un año Un poco más Pero dice que están Hasta los huevos Sí Eso es verdad Muy bien Carlos Muchas gracias Un placer Hasta medio año O un año Hacemos otra Venga perfecto Vente en bici Y quedamos aquí Exacto Y nada Que tengo que saber Yo también a pasear A la mano Que me quedaría un buen gusto Pero Es que es tan cariñosa Que Y cosita Muy bien Carlos Un placer Un placer Venga Hasta luego Nos vemos chicos Hasta luego Hasta luego Nos vemos en los bares A ver Ahora Pues sí que es un crack Si es que se le veían Los auriculares Esos se le veían Un poquito mal Yo creo que No es tus auriculares Que parecen que son Los airpods Pero son los airpods Que valen Unos que hay De 5 euros Los del coracao ¿Te acuerdas los del coracao? Esos Los que te dan Cuando te suscribes Al diario sport ¿Sabes? A mí me parece Que son los airpods Del chino ¿Sabes? Madre mía Alex No puedo dejar De mirarte Tío O sea Es una cosa Es que Volvemos al pasado Tío Es que además Todo Sí, sí Parece que Estamos conectando Con Con Los años 80 Sí, sí Que dentro de nada Sale Elby Sale No sé No tengo más Outfits No, no Pero es que además La camisa Todo, tío O sea Bueno Si llegas a tener La ferries Típica esta De tirantitos De Yayo A ver Es que yo venía De Pablo Escobar Por eso me he puesto La camisa Claro Pero Freddy Mercury Me hubiese puesto Un top de mi mujer Que ya lo he hecho Alguna vez Pero igual A tu mujer No le hace mucha gracia No, claro Pero da igual A ver En público En la intimidad Vosotros sabréis Lo que queréis A lo que jugáis Y no O sea Ya Cada uno Es libre Sí, sí Que por cierto Antes os lo decía Ahora que ha salido Lo de Freddy Mercury Sabíais que Freddy Mercury Era español ¿No? No Coño Se llamaba Alfredo Mercurio Sí, sí Y Hasta que luego ya Pues en fin Por vender más Y todo eso Sí, te nacionalizó Sí, hizo un alias Claro Dijo Yo qué sé Pues Me pongo aquí Freddy Mercury Que mola más Que Alfredo Mercurio Y además Y además Era el alumno Más aventajado De inglés De España O sea Era una barbaridad Sí, sí Totalmente Aquí en esa época No se hablaba mucho inglés Bueno De esa época También hay una actriz Esta La de Pretty Woman Julia Robles También Hay actores Más del Hollywood Ya casi clásicos Aunque aún siguen actuando Roberto del Duero Que Luego Se ha dado a la fama Como Robert De Niro Pero él en realidad es Roberto del Duero Del Duero De toda la vida De ahí donde nace El Duero Pues de ahí es él Muy bien Esto es como Lo de pelis Hechas O sea Títulos de pelis Hechas porno ¿No? Pero Con actores Nacionalizando actores A la Spanish Spanish actors Madre mía Además de verdad Todos los James Son Jaimes Tío De toda la vida Jaime y algún Jaimito Incluso Sí Hay alguno que otro Es decir Madre mía Lo he pasado muy bien La verdad es que sí Bueno a ver No sí Una hora y venta Porque lo hemos tirado Justo cuando hemos empezado Sí bueno Si Coloma hubiera llegado En punto Como estábamos todos Pues hubiera sido El problema no es que haya llegado En punto Es que haya llegado Tarde Después se ha ido Después se ha vuelto A entrar O sea Ha sido un drama Es como Como el efecto Boomerang ¿No? O sea Hace ahí Pero bueno Cada vez que venía Era Un outfit Era A ver A ver Normalmente con Coloma A ver Claro Es que aquí se han juntado Dos cosas Bueno Tres Una Coloma Que es imprevisible Dos Alex Y sus directos Que también son siempre Imprevisibles Y tres La tecnología Entonces claro Las tres cosas Hay una especie De implosión Que esto sí que ha sido Como Dark Ha sido Volver Ir al pasado Volver a regreso Al futuro O sea La mejor Ha faltado el demogorgon Nada más Claro La mejor parte Era la que decías Valetín Tres Dos Uno Y Yo sí La primera vez Pensaba que Me estaba tomando el pelo Yo creo que la primera Ha sido No no Yo creo que la primera Ha sido troleada La primera ha sido troleada Seguro Seguro La cara que ha puesto Era de Carlos Tiene El de por sí Claro Hoy lo habéis visto Afeitado Pero mira Si buscáis por ahí Tanto vosotros Como los espectadores Buscáis por ahí La Carlos Coloma Río 2016 Y cuando él Entró en meta Que es lo que Se os estaba Explicando antes Él entró en meta Y cuando entró en meta Iba con la bici Y entró así Tal cual Tal cual Y además Llevaba un bigote El típico bigote De bandolero O sea El bigote más Hasta aquí Y claro El tío Con el mallot Ahí apretado De la selección Española Mira ahí Totalmente Madre mía Y claro Como ha dicho Hay gente Entre comillas Que lo tomó mal Como diciendo Hostia Que vulgar Pero el tío Era su manera De decir Mis cojones Porque él Ahí está Aquí Estaba más emocionado Y se pueden ver juntas Si queréis Aquí parece Uno de los hermanos Dalton El de la derecha Es un poco Como cara De me acabo De comer Tres kilos De limones O Tengo Un ataque De cagalera Muy fuerte Y cuando haces No hay stop Y el tío Estaba así Con cara De Pringles Pero claro Esto es cuando Recibió la medalla Que estaba Emocionadísimo Las situaciones Por ejemplo Vosotros Alex Cuando ganasteis La medalla Estabais en la quiniela Estabais incluso En la quiniela De oro O de posible Bueno Digamos que España Siempre estáis ahí Entonces Él Se consideraba Que estaba En un grupo De entre los Siete Diez Favoritos Pero que había Absalon Kulabi Y Shurter Que estaba Clarísimo Clarísimo No Pero todo el mundo Daba por medallistas A estos tres Y luego Tenían un grupo De siete más Que podían Pues el tío Empieza la carrera Sale con el grupo De cabeza En la segunda vuelta Ya estaba Liderando la carrera Con Nino Shurter Que es el dios Del mountain bike Y que ya Había ganado mundiales Etcétera Y al final Se acabó Disputando Acabó Consiguiendo la medalla Pero digamos Que no era Una apuesta segura Con lo cual Evidentemente Tanto lo de Por mis cojones Como la emoción De después Está muy justificada Porque a pesar De que él Apostaba 100% Por el mismo Pues siempre Ha contado Que bueno Que estaba dentro De una lista De diez tíos Y que de ahí Fue el que se llevó El gato al agua A mí lo que me ha sorprendido Es cuando antes miraba Un poco Me documentaba De vosotros Que O sea La última medalla Que ganó en Río En 2016 Pues la anterior Fue en 2003 En un bronce De un europeo O sea Ganó en el 99 En el 2001 2003 Es que tiene que ser Emocionante Y después no vuelve A ganar una medalla Hasta el 2016 Trece años después Y es en unos juegos Carlos tiene un mérito Muy gordo Que es que es un tío Que a día de hoy Tiene 38 años Y él se estaba preparando Treinta y ocho años Y lleva Si no recuerdo mal Veintidós años seguidos Participando en Copa del Mundo Que esto yo creo Que no existe nadie más En Copa del Mundo No creo que encuentres A nadie de treinta y ocho años Y menos que lleve Veintidós copas del mundo seguidas Y el tío sigue Con la misma ilusión La misma fuerza Y las mismas ganas Y es un tío Que si este año Hubieran sido los Juegos Olímpicos Y yo estoy seguro Que hubiera dado guerra Porque es un tío Que a un día Cuando hay presión Cuando tienes que acertar Con todo Cuando no puedes fallar Con nada Cuando tienen que haber Evidentemente piernas Que si no no hay nada Pero piernas Ganas Saber el que Es un tío Que en un día Te da miedo Te da miedo Si, 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 si Señor Ole, ole Sergi Roberto Madre mía Si me vi el directo Que hicisteis ahí entero Y a ver Sergi Roberto ¿Qué tal la iguana De Icardi? ¿Por qué no tengo tiempo La iguana de Icardi O no sé Si, Roberto Y oye ¿Y qué tal El mini El mini El mini Que le planchaste A Minesa ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Desactiva el modo lento Ah, no Mira Ya está Ya sé dónde está Ah, vale Vale Bueno Creo ¿Lo miras O le doy yo? Lo que me diga 30 segundos Tengo que ponerlo No, ¿no? Eh, nada Lo desactiva Exacto Y ya está Vale, vale Qué grande es Un saludo Valentín Ahora contestará Porque está el modo lento Eh, vale Sí Eh, Sergi Roberto Un abrazo A ver qué día me dejas Hacerte una buena entrevista Que te voy a sacar Todos los temas Una La boda Que se bebían los floreros No estaba Pero Lo de la iguana De Mauro Icardi Lo de los hámsters Que teníais en casa Lo del pini Que planchasteis Lo del día Que os empezaron A seguir las luces Ahí de la poli Era del Madrid Eh, qué más Qué más Eh, bueno Ah, que sepas Que sepas Que tuvo mucha suerte Sergi Roberto Porque en tu directo Vino a decir Le preguntaste Oye, entrenáis mucho Y el tío contestó Estoy entrenando más ahora Que con el Que si hubieras tenido A todos los del marca Como están viéndote Últimamente Ahí le salía Un titular de Sergi Roberto Entreno más en cuarentena Que en el Barça Y ahí ya sale El jaleo de Hostia Si en el Barça No se entrena Todo eso O sea que Está diciéndote Que la iguana No veas tú Que estaba cagado Hostia Pues tío Quedamos un día Y me Alguna foto De la iguana Tendrás Seguro Seguro Por cierto La boda De los floreros Era del que Te envió Te envié la foto Del spinning ¿Cómo se llama ese tío? Ignasi Ochoa Ahí está Es amigo de estos Bueno es el que está En el grupo Ignasi Ochoa Pues es muy fuerte Que de repente En el día que hicimos Las 24 horas de spinning Vino a hacerse la boda Ignasi Ochoa Y luego Mira fíjate Que ese día Yo cuando te hice La entrevista Marc te lo dije Yo sospechaba Que era la boda De Gerard Romero Porque cuando empezasteis A decir Bueno que los novios También habían dado juego Que todo el mundo Iba ahí medio tarde Digo esto tiene que ser La boda de Gerard Romero Y te pregunté ¿Es un periodista? Y me dijiste no Digo mierda Pues ya no Ya lo hemos jodido Ya lo hemos jodido Ahí Alex me sorprendió Y dice mira que foto Y me enseña una foto mía Con Ignasi Ochoa Y digo me cajo en la puta Esto es dark Está todo conectado Sí, sí Una locura O sea dos amigos míos De mis mejores amigos Me enviaron Bueno uno una foto Y uno un vídeo Pero Con ropa Sí, sí, sí No hay No hay Todo hetero Todo hetero No hay nada sospechoso No hay nada que Madre mía Madre mía Que bien me lo he pasado Sí, sí, sí Eres un genio ¿Eh? ¿Cómo? Eres un genio Lo he pasado muy bien Mira la verdad es que Es seguramente La charla Barra conexión Barra entrevista Barra lo que sea Más friki En el que he estado en mi vida O sea Estarle mirando La simetría A Pablo Eso me lo he perdido Ahora tendré que verlo Verte a ti De Pablo Escobar Y de Freddy Mercury Mira que Ah Hostia ¿Sabes qué? El que hace a Pablo Escobar Se llama Andrés Parra Sí Que te digo que me sigue Que te sigue, sí Ya te pasaré su contacto Para que le entrevistes un día Para que Ojo, ¿eh? Te va a dar mucho juego Te va a dar mucho juego Te va a contar seguro Anécdotas de De la grabación de Narcos Claro, de la grabación De la hacienda De todo De todo Y aparte que es un friki del deporte Es un tío que estaba bastante lleno Y empezó a darle a la bici Bueno, eso Escúchame Valentí Eso lo podemos hablar Que yo tampoco es que vaya sobrado Pues oye Cuando quieras Nos subimos a una bici Y le Y le Yo hacía mucha bici Yo hacía mucha bici Además de Tema de mountain y tal Era lo que más me gustaba Pero no Cuidado Dices mucha bici Y seguramente para ese El calentamiento Claro, sí, sí Exacto Y luego te digo Y luego te digo Mountain Porque era la Pues la bicicleta que te comprabas No que me fuera a la montaña Pero Lo mismo Tú le dabas mucho a la bici O tú le dabas mucho al bicio Que son cosas No, no, no A la bici No, al bicio no me gusta No, no, no Y el otro es con B No, no, no Mira Ni fumo ni bebo Porque no me gusta ¿Vale? Con lo cual eso lo llevo Bastante bien Eso sí Me gusta comer Las cosas como son Y contra Contra más guarrada sea Pues mejor O sea Eso es Eso es muy malo Eso No, no Por allá Más allá Más allá Por el tema físico Digamos No, es por salud Por salud Por el tema salud Yo no sé qué edad tienes Pero 36 Claro Yo te iba a decir Cuando tienes 20 años Sí Mira No pasa nada Pero la que No Esto es a punto de cumplir 27 O sea 1 de agosto 1 de agosto 27 años Sí, sí, sí El cual no me doy Y tú eres 13 44, ¿no? Me desconecto ¿De qué año eres? No me acuerdo Wikipedia 37 que tenías Ahora no me acuerdo 38 Pero desmuteate, hombre Sí, desmuteate Tengo 38 Aunque aparento 36 y medio Pero Si me afeito Como ha hecho Abrines Y me dejo Lemustaché Ya Vuelvo a aparentar Tú eres del 82 Valencia Yo soy del 81 El 13 de agosto Cumplo 39 Soy Leo Como el señor Abrinator Y como mi hija Seguramente Uh ¿También? ¿Va a salir Leo? Bueno El 21 de julio Mi mujer también va a ser O sea Mi mujer es Leo Vamos, también Hostia Yo Espera, espera Yo tuve una pareja Leo De cuando Hace tiempo esto De cuando iba a la universidad ¿Eh? ¿Messi? ¿Cómo la tienes? Tuviste De pareja a Leo Y bueno Mira Aquí en el chat Seguro que lo sabes mejor que tú Los dos somos de Adidas Y bueno Pues al final Pues la cosa No, no Si todos somos de Adidas Exacto Efectivamente Pues la cosa floreció Y Leo A ver A Antoniela No le va a gustar mucho Que lo confiese ahora Pero No, no Tuve una novia Que era Leo Que era de signo En la universidad Y es Mira que es una buena chica Nos caemos muy bien Somos súper amigos Pero como pareja Leo y Leo Ha sido el peor desastre De mi vida No había discutido nunca tanto Me acuerdo un día Cuando teníamos 21 O 22 años Era de por ahí De Ulot Que no carda Ulot No carda el Yoc Entonces Estábamos Esto es lo que dice la expresión Pues estábamos En verano En una discoteca Que se llama Cráter Y nos dio Yendo serenos y todo Por discutirnos ahí De No, porque tú has dicho Porque no sé qué Porque no sé cuántos Y yo vivo a 80 kilómetros de Ulot Pues con dos cojones Por mi orgullo de Leo Dije Pues yo me voy andando Y me fui andando Hacia mi pueblo Que es Tordera Que está a 70 kilómetros No sé cuánto Y suerte Que al cabo de una hora Que yo ya iba andando Apareció ella Con unos amigos Con un coche Que me iban buscando Porque no había manera De encontrarme O sea que imagínate El orgullo del Leo Lo mal que Sí, sí, sí Yo Conmigo 17 años ya Que se dice pronto Chaval Sí, sí, sí Pasayos y Scorpio Entonces es más Sabes Como más Todo más calmado Oye ¿Tenéis hijos ya o no? Una De nueve Y os debe llevar a todos así ¿No? Además Es gamer O sea Es como nosotros La gran ventaja que tengo Es que Tanto mi mujer Como mi hija Bueno A ver Lo de los chiquillos Es fácil Porque al final Todo lo que les divierte Pues se suman rápido ¿No? Pero Por ejemplo Yo tengo una gran suerte Porque siempre lo he dicho Aparte de que Seila Está con nosotros Dentro del proyecto De Ramboot Aparte También Compartimos El negocio Compartimos Los gustos Jugamos prácticamente A los mismos juegos Cada uno tiene Su juego favorito Su Ya por ejemplo Ahora pues está jugando Mucho A juegos de Pues el Ark El GTA Diferentes juegos así ¿No? Y a lo mejor Pues juego más el Fortnite O juego Yo que sé Juegos diferentes ¿No? Pero tenemos montada Nuestra habitación Con nuestros ordenadores De Todos ahí Digamos en una U ¿No? Estamos papá Mamá Y en medio La pitufa Y bueno Y mi hija pues Juega Minecraft Que no juego ni yo así O sea que Increíble Increíble Ya te lo digo Y nos lleva finos Nos lleva muy finos Mira Pregunta para Pablo Y para Alex A ver que me decís vosotros A ver a ver Vosotros que sois gamers Los dos Si tengo que iniciarme Al mundo este De darle ¿Con qué me recomendáis Que me inicie? Para que me Porque tenéis que pensar Que yo El último videojuego Al que jugué Fue el FIFA 99 Con el año Os lo digo todo ¿Sabes? O sea que Pues podrían volver Con un FIFA O si tienes Un bandito O teclado y ratón Pues te echas unos Fornites Con Alex y conmigo Y ya está Y me explicáis Cómo funciona la cosa Sí, bueno De momento entras Y mueres Y ya está O sea no pasa nada Y ya está O sea no pasa nada No pasa nada Depende Pero nosotros te cubrimos Fortnite o Bueno ahora ha salido Call of Duty también Si te gustan deportes Pues bueno los típicos NBA, FIFA Correcto Y si te gusta Simplemente estar relajado Y construyendo cositas Pues te metes al Minecraft Con nosotros Y arreglado No soy de construir Yo soy más de destruir 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 No sé qué Montar un puzzle Me cuesta muy Mucho Pero romperlo Pero romperlo Y ya tengo Ojo Ojo que se nos va a binitos Si te hemos oído Con la plancha Imagínate lo que se ha oído aquí De la hostia que le has pegado Para que te hagas una idea Lo que he tardado En ir y venir Hace un reflejo De que al menos estoy A 15 metros De donde estaba la plancha A ver Alex A ver De los minions Mil piezas tú Ya me dirás Dónde va cada una Cerradito lleva Dos años Por lo menos Pero se puede Con esto de los puzzles ¿Se puede hacer trampa o no? No 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 hay trampa A mí me gusta mucho Esto Cuando te hagas un programa Y con un escáner O sea No 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 hay No hay Ojo O puñetazos Me traes una Donde no toca Pues Yo os tengo que decir Que soy muy de Juegos de mesa Con los colegas Vale Y cosas de estas Pero solo Si permiten hacer trampa O sea En los juegos estos De mesa con colegas Lo único que disfruto Esto es igual que cuando Cuando iba al cole Y íbamos de colonia Y jugábamos a lo de El asesino Pues a mí Me gustaba Que no fue No ser el asesino Para luego hacerme Pasar por el asesino Y matar a gente Y tener Bueno en fin No sé Me gusta liar pollos Con esto Pues mira Oye chicos Me sabe mal Pero es que me tengo que ir a cocinar Que entre el bigote Y que no cocino Me van a crujir Esta noche Dormo en el sofá Luego Mándame un pojito A ver si tu mujer Te ha decapitado No 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 Voy a hacerle la guía ahora Bueno con estos pelitos de aquí Ya se me han quedado Si que te recomiendo Que te afeites bien Alex Si no Ahora tengo que poner A cargar la máquina Es que te lo juro O sea estaba así Y ya Sabes cuando Cambia el Mira aquí si me nota O sea yo te digo Cuando cambia el ruidito Sabes Y dices Ostias Y empiezo a hacer así Me quedaba todo a un lado Y empiezo a hacer así Digo para que se note Lo menos posible Y cuando llegues al parado Y te vea entrar Pesic Y te vea Con esta camisa Y con este bigote Y te diga ¿Tienes con los tantos cojones Decir que no es un old school Y tú vienes del 1970? ¿Qué es lo que me estás contando? Abrines Oye Pienso dejármelo hasta mañana Al menos Al menos Al menos Venga Hecho Ya se envidia de foto Entrando en la ciudad deportiva Bueno pues aprovecho Para despedirme de ti Valentín Para decirte que tengo familia Muy cerca tuya Creo No sé cuánto tiempo O sea cuánta distancia hay Pero tengo mucha familia En Gerona Y en Figueras Ah coño Pues sí Mándamelos para casa Que vengan aquí a hacer una familia Directamente ¿no? Solo tengan familia Así es que Y de hecho De hecho me estaban diciendo ahora Por el Whatsapp Hostia estás con Valentín O sea como Si te conocieran de toda la vida Entiendo que Somos como de la familia Ya los que somos De toda la familia Pues ya Así es que nada Pues un placer tío Un placer de verdad Tú chicos un placer Gracias Pero Pero no lo hemos Como se suele decir Qué bien lo pasemos Y cómo lo disfrutemos Ya ves Exacto Pues nada Muchísimas gracias Valentín En serio Ya estamos en contacto Ya Ya supongo Venga Algún día habrá que quedar Algún día habrá que quedar No Un día hay que quedar Que nos echamos unos Y otro día Nos echamos uno Ah vale Pensaba que ibas a decir Un vicio o algo Bueno A ver Mientras cada uno Se haga lo suyo Que no hay problemas Entonces esto Lo reemplazamos Muy bien Valentín Bueno Valentín Muchas gracias Vamos a chapar Gracias al chat Por estar allí Y nos vemos Muchas gracias a todos El jueves A la orden Venga tíos Un saludo Hasta luego Adiós Bueno nada Voy a despedir ya Porque si no también Pues sí Bueno chat Pues mañana No mañana El jueves Jueves A las 8 Y papi Gaby A las 8 A las 8 Bueno pues tendremos que cortarlo ese Bastante Vale O sea que no se alargue como el de hoy Hombre es que hoy Valentín de la E O sea es un crack Muy crack te lo digo Así es que nada Es mi padre Como ha dicho Mestarellas que es un amigo mío Bueno Alex como siempre Muchas gracias Nada a ti Nos vemos prontito Eso espero Venga Nos vemos chavales Venga Hasta luego Hasta luego